nos conectamos hola ¿cómo estás? bien, y tú nena, gracias por invitarme a ver dónde puedo poner el teléfono para que me vean mejor pero bueno, se lo aguanto aquí, está bien sí, pero aguantadito como una hora vas a estar como después así como que ok, vas a estar cansada it's ok, feliz noche a todos espero que desde donde sea que nos estén viendo bueno, estén bien y que sus seres queridos también estén muy bien y que lo que sea que vayamos a hablar ahorita pues les saque provecho, les sirva de algo bonito, que lo puedan utilizar para como estábamos diciendo ahorita Elena, para cumplir todos sus los deseos, las resoluciones todas esas cosas lindas que no se propone en el brindis del 31 y que no se olvide porque a veces nosotros lo que hacemos es lo olvidamos, estoy tratando de poner mi pin aquí a ver si lo logro déjame ver si lo logro perfecto, ahí está de Venezuela está ¿desde dónde nos están? ay, qué lindo a ver muchísima gente se va a conectar hoy yo les quiero decir a todos bienvenidos a Dame Tips bienvenida Dayana a este espacio maravilloso que tengo cada martes desde el año pasado desde el primer martes del año pasado es decir que estoy cumpliendo un año justo y hoy quería abrir contigo porque eres una persona muy especial y quería abrir contigo este espacio de Dame Tips porque sé que nos puedes dar muchos tips bonitos y no bonitos y bonitos digo en todos los sentidos poderosos y bonitos de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro como lo eres tú para los que para los que te siguen a ti para mis seguidores quiero de verdad que sigan a Dayana en Dayana Mendoza ¿verdad? así es tu tu Instagram ¿verdad? Dayana Mendoza nada más y el mío Nena Guión Bajo Agustí lo acabo de escribir aquí para todos es una hermosa venezolana Miss Universo Miss Venezuela 2007 Miss Universo 2008 ¿verdad? correcto sí qué linda hizo lograste bueno en ese año fue algo maravilloso porque vi unas imágenes preciosas que no se han vuelto a repetir que hicieron historia en el Miss Universo porque fue cuando una venezolana le pasó el trono a otra venezolana y eso no se había visto nunca y yo cuando las vi y se abrazan y empiezan a saltar las dos de emoción y se cae la corona y eso fue un desastre pero un desastre de alegría un desastre de felicidad y fue hermoso cuéntanos un poquito esa experiencia cuando tú entregaste la corona a Estefanía que en paz descanse la señora María Calay me acuerdo siempre desde la voz de ella ustedes mis niñas parecían dos muchachitas en el escenario brincando tal cual la señora María Calay siempre le tengo mucho cariño sí así nos sentimos fue como una como explicarte era era una locura que eso se estuviese viendo nunca nadie nunca eso había pasado era como algo imposible de hacer y parecíamos dos niñitas en un colegio pues que hermoso fue muy bonito sí porque además era como seguramente no lo logramos porque esto nunca ha pasado sí sí pero no sí pero no porque desde que y eso se lo dije yo a la gente del Miss Universo cuando nosotros estuvimos en Venezuela que yo fui a coronar a la Miss Venezuela yo coroné a la Miss Venezuela que fue Estefanía claro claro entonces yo era Miss Universo y yo voy con el equipo de la organización Miss Universo a Venezuela a hacer todo esto ¿no? que fue el recibimiento hermoso que hicieron en Benevisión que fue que es inolvidable una de las experiencias más bellas de mi vida yo cuando la vi claro yo fui a Miss Universo ya sé de qué se trata ya sé de qué se trata Miss Venezuela sé cómo preparan a las chicas y veo quién es la ganadora y les dije a ellos les dije cuidado porque ella puede ganar a la Miss Universo yo no sé si esto de que una venezolana corone a otra es verdad o se puede hacer o no sé qué pero ella va a estar bien fuerte o sea ya van a ver tenías ya tú el ojo el ojo definido ya lo tienes como bien definido para decir esta era tremenda candidata es que yo no sé pero como que ya ya yo ya yo había ido yo sentía como que o sea está clarísimo no y tú lo veías por la belleza de Estefanía o por la seguridad que tenía no porque no la conocía yo a ella no la conocía y sí es guapísima bellísima claro pero no te olvides de que hay muchísimas chicas más bellas en el universo también yo no sé si yo gané por bella o no pero créeme que no creo que haya sido nada más por bella porque había muchísimas muchísimas chicas espectaculares lógico lo que yo veo o lo que yo entiendo es el resultado que tú tienes después de una preparación tan intensa y tan bueno sí tan completa sí que sucede que bueno que tenemos nosotros la oportunidad de tener cuando somos Miss Venezuela entonces eso fue lo que yo me hizo sentir como que mira esta niña pero definitivamente hay algo importante que acabas de decir hay muchas bellas pero yo para mí creo que en una pasarela no solamente ven la belleza y si no hablas tampoco se ve la inteligencia pero sí se ve y se siente y se percibe la energía la seguridad y lo que tú derrochas en esa caminata y cuando te giras y te regresas y definitivamente tú no sé las demás tú aparte de muy hermosa derrochabas una seguridad y una gracia y un es una belleza completa porque la mujer no debe ser ah tiene un cabello hermoso los ojos azules ay que linda que es flaquita y es súper delgadita y entalladita sí pero además de eso es la gracia es la soltura es el caminar es la forma en como miras o esa energía que te envuelve que dices tengo la corona puesta o por lo menos yo lo vi así cuando tú hiciste esa caminata con el vestido amarillo espectacular y te volteaste con una seguridad única y yo dije oh my god esta tiene la corona puesta gracias bueno esa caminata no salió espontánea esa noche fue bastante practicada me imagino sí 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 las que las que han estado en un escenario o en una pasarela saben que bueno tienen que estar bien al tanto de todos los pasos que están dando seguro sí seguro pero fue maravilloso seguramente ese entrenamiento y ese de pronto entender ver que la mujer hoy en día es todo eso que la complementa ¿no? es la gracia es la inteligencia es la seguridad es la respuesta es el conocimiento es la cultura pero más allá o sea te pones a pensar todo esto en una niña prácticamente de 21 años sí bueno la mujer hoy en día yo siempre siempre ha sido así siempre somos siempre somos hemos sido mujeres completas preparadas capaces realmente no hay es un tema de lo que nosotros queremos permitir realmente lo que queremos permitir a la sociedad lo que queremos permitir lo que queremos permitirle a la sociedad como queremos que nos vean hay mujeres que quieren cosas diferentes a otras y están muy bien también pero si 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 hay un proceso si hay una evolución que ha sucedido durante los años y lo estamos viendo ahorita ya han pasado 10, 11 años después desde el mismo universo donde yo participé y estamos viendo los resultados que se están dando en los concursos definitivamente no es un tema nada más de que qué linda eres tienes los ojos azules o no definitivamente es que está sucediendo hoy en el mundo y cómo nosotros podemos complementarlo claro y que pueda aportar esa miss al mundo porque antes era simplemente la niña linda que va con una corona a un evento y probablemente ahora sea más la que aporta la que dirige o la que participa de una manera más activa en cualquier organización sí, claro o sea que estás agregando por eso es muy importante la respuesta lo que digan la cultura o de pronto el proyecto de vida que tenga esa persona bueno mira un proyecto de vida una chica de 21 años si lo logras llevar a cabo con decisión desde esa temprana edad y seguramente que habrán personas que lo habrán hecho yo me quito el sombrero y los aplaudo de pie porque a los 21 años yo todavía no sabía qué quería ser ¿todavía has empezado la universidad o sí? no, no yo empecé a trabajar a los 15 años yo trabajé 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 de hecho dejé de estudiar bachiller porque me puse a trabajar y luego me terminé de pagar mis estudios mi bachillerato con mi trabajo gracias a Dios pero así cuando ya por fin decidí ya estudiar porque me había cansado de una vida inestable de verdad que yo vivía era un país tres meses aquí en un país tres meses en otro país tres meses en otro país tres meses en otro país y era para mí muy agotador y ya por muchos años ya después de muchos años de estar en esta en esta sala como modelo como modelo dije no me cansé quiero estudiar quiero tener una vida normal quiero fines de semana libres quiero estar con mi familia quiero y ahí fue cuando vino Osmer por la tercera vez por el tercer año consecutivo a proponer ya yo no me voy a meter en eso no es la que gane o sea no olvide entonces él me dice bueno pero eso depende de ti y yo bueno sí yo sé pero y yo no quería ya saber nada del modelaje ni de ni de poses ni de nada de este mundo menos mal menos mal porque se tocaron dos años pues sí entonces y terminaste con la como digo con la cereza arriba del pastel ay tú sabes que cuando llegaron en mi Venezuela este yo les dije ah bueno chévere listo ya gané me voy a Italia a estudiar porque ya yo tengo todo listo todo empacado me voy yeah right y me miran y que como que te vas que tú te vas para donde yo le digo bueno ya gané ya se terminó el concurso no que más ya no hay más nada que hacer y entonces me dicen no de llena si tú te vas ahorita le entregas la corona a la primera finalista y ya tú no eres mi Venezuela claro claro esa es tu responsabilidad porque me dijeron sí no es que ahora es que empieza el trabajo porque te tenés que preparar para el mismo universo y yo yo para mis universos yo no yo no yo no firmé por dos concursos yo nada más y vení y vine a hacer este que bella en serio yo no vengo para otro ¿qué es eso? no 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 eso fue bueno obviamente no le di la corona obvio ¿cómo te disfrutaste? ¿qué diferencia hay entre ser mis Venezuela claro y mis universos mucha más responsabilidad viajas por todo el mundo pero ¿a nivel de exigencia? son diferentes formas son diferentes maneras no sé si exigencia son diferentes maneras yo creo que la preparación en mis Venezuela es fundamental la preparación para el mismo universo y y si estamos involucradas con con organizaciones benéficas y hacemos trabajo labor social pero no veo no sé no 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 tanto como en mis universo trabajo en un sitio que en el otro porque yo como mis Venezuela no tenía o sea yo todos los días trabajaba entonces igualito como en mis universos yo si tenía un día libre quizás era un lunes o un martes y luego hacer maletas otra vez irte no había fines de semana y si intenso igualito te tocaba ir a entrenar que te lo ponían todo en el schedule en tu horario no tenías tampoco tú como la libertad para decir bueno hoy entreno hoy duermo hasta las 10 de la mañana hoy no entreno eso no existía y estás aquí en la oficina si no exacto si eran días libres que no estábamos viajando hacíamos trabajo de oficina teníamos que ir a la oficina leer cartas firmar autógrafos hacer cualquier otro tipo de cosas que que bueno que teníamos que hacer pero ya tú venías de una entrena como venías de viajar muchísimo también a lo mejor ya estabas como en ese training de viajar 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 por muchos años trabajando como modelo y ahora como mis universo sí bueno lo que lo que sí claro sí solo que me yo como ya yo estaba como queriendo el cambio de del ajetreo a la vida normal me tocaba un poquito ser más paciente para poder tener los fines de semana la despedida la despedida mira quiero leer algo que me encantó que dijiste que ahora asesorabas a las próximas a las candidatas y le dabas mucha importancia a la fuerza interior para tener presencia en la pasarela y esa palabra fuerza interior me resuena mucho porque es así como que realmente la belleza interna esa seguridad esa y además el reconocerte como mujer o como ser y demostrarlo en esa pasarela más allá de una figura de un traje de baño o de una algo estético 90-60-90 sí bueno es que es un trabajo que tenemos que hacer todos independientemente del mundo donde nos estemos desenvolviendo profesionalmente exacto porque porque la vida nos nos da muchos retos y enseñanzas y a veces no estamos no tenemos conocimiento como para entenderlas como necesitamos entenderlas para evolucionar al nivel no quizás muy rápido porque todos tenemos nuestra velocidad pero para evitar que te pasen las cosas dos veces pienso este y cuando estamos en un ambiente tan super genial como son los medios la televisión el modelaje la belleza también que de alguna forma siempre la gente está viendo primero TV o quizás antes estaban viendo primero TV espero que eso ya haya cambiado nos podemos hasta dudar de nosotros mismos y de nuestras capacidades porque estamos pensando que la forma en la que nos vemos es como nosotros nos podemos caracterizar en la vida que nos puede dar el éxito entonces para una joven como ya te estaba diciendo es tan importante poder entender que eso no te no te define y que tus miedos también no te definen y bueno realmente aprender a conocerse porque 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 eso es a lo que vinimos no somos perfectos tampoco tenemos que perfeccionarnos pero sí aprender a vivir con nosotros mismos y en una vida feliz es lo que merecemos eso es tremendo tip me encantó eso es tremendo tip Dayana valorarte y lo que eso no te defina que esas cosas no te definen porque si de verdad estamos en un mundo seas Miss o no seas Miss en un mundo muy competitivo muy exigente en donde si debemos de aflorar esa parte interna o esa parte espiritual como complemento de la parte física de la parte intelectual emocional ¿no? porque somos esos seres integrales así que te aplaudo mi niña linda porque sé que eras esa candidata completa y que ahora aunque eras muy jovencita lo entendías y ahora seguramente puedes dar el mejor consejo ya más madura a esas candidatas que no solamente piensen en la frivolidad o en la banalidad de ser Miss una corona y hacer así sino derrochar mucho más allá y demostrar que somos inteligentes que somos preparadas que somos capaces de hacer muchísimas cosas así que está súper súper chévere ¿te gustaría que tu hijita fuera modelo o Miss? no me molesta para nada no le puedo decir que no ya tiene que cumplir sus sueños pero sí me gustaría que me diera el espacio para guiarla yo no tuve una guía en esa forma no la tuve porque no mi mamá ni un padre en mi familia no había alguien que me pudiera dar claro tenía un manager pero no es lo mismo pues que que alguien que haya pasado por este tipo de experiencias que haya vivido sola a una edad tan temprana en países internacionales donde no hablas la lengua donde sabes realmente lo que sucede cuando estás haciendo los castings cuando estás en una sesión fotográfica eres menor de edad y que está sucediendo alrededor y las cosas que uno ve que pueden a veces estar un poco subidas de tono y pueden ser muy fuertes para para un niño sí 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 a los cuatro años necesarias vivir para un niño tan joven no sé si creo que pues soy súper protectora como ya lo saben bueno porque estás chiquitita también estás chiquitita también entonces claro tienes cuatro añitos ¿no? sí veo que siento que hay cosas que para los niños no merecen no merecen vivir o experimentar porque es algo que estamos creando nosotros alrededor de ellos no es natural y si no es natural entonces hay que darle el espacio a que ellos decidan cuando lo quieren vivir claro pero a los cuatro añitos por ejemplo ella que tú dices que es tan actriz can y baila y es tan extrovertida ¿ella practica ser así? con la carona no 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 le gusta posar le gusta posar ¿lo hacías tú de chiquitita? ¿tracticabas tú ser mis? jamás ¿no? pero no te digo que no no nena no no quería ni estaba pendiente ni era coqueta y mi hija vive se cambia la ropa cuatro veces al día ella quiere ponerse un vestido siempre agárrate agárrate así que bueno y si es pantalón tiene que tener falda puesta ella tiene maquillaje me maquilla ella me maquilla ella sabe ella sabe lo que le gusta que bella que bella bueno ahí va a tener tremenda guía en todos los sentidos en lo que ella decida hacer siempre respetándoles como yo también le digo yo respeto lo que haga mi hija pero claro siempre y cuando uno vaya viendo y vaya guiando y asesorando pero si es bonito que ellos cumplen sus sueños y ellos lo hagan realidad lo que les guste para que sean felices lo importante es que sean felices y que cumplan sus sueños y no los nuestros exacto tienen que vivir sus propias experiencias claro que sí mira cuéntame una cosita estábamos hablando antes fuera de esto un poquito de la parte espiritual del ser estábamos hablando un poquito de de cómo la vida nos ha hecho más conscientes y entendemos esto del cuerpo físico alma mente y espíritu y me estábamos hablando inclusive de la comida de nuestros hábitos saludables de ser vegetariano o no cuéntame un poquito cómo qué peso tiene la parte espiritual en tu vida hoy en día bueno es número uno porque dependiendo de cómo esté mi mi espíritu está mi mente está mi cuerpo está mi corazón y así puedo y en base a eso doy los pasos en la vida y si no estoy si no me siento bien pues los pasos que voy a estar dando no están alineados conmigo y es primordial es tan importante pero no te puedo decir a qué a qué nivel es es la base de todo siento que si estoy en paz con mi espíritu yo puedo de manera más fácil fluida y sin dificultad elegir mejores alimentos elegir los lugares en donde voy a estar que voy a pasarla bien ya tienes tu intuición te puede hablar antes de que llegues a un sitio hace poco me pasó algo que no quiero ir no quiero ir no quiero ir y fui y me pasó algo terrible una vez que llegué entonces la intuición se te ha desarrollado mucho la intuición la parte estás más intuitiva más perceptiva yo creo que todos lo tenemos lo que pasa es que a veces no queremos escucharlo porque no estamos tampoco buscando conocernos ni buscarnos cuando lo buscamos sentirnos y saber quiénes somos y querernos nuestra experiencia entonces no estamos escuchando las voces que están alrededor de nosotros porque cualquier otra cosa puede ser un pensamiento que nos distrae o que claro pues sí pero para mí y no fue así siempre nena siempre bueno siempre fue siempre fui la niña rara del salón que decía para qué tenemos que comer si la vida no se basa en alimentarnos porque vamos no vamos a dejar de existir si dejamos de comer o sea una niña de nueve años que te diga eso vas a ser la niña rara del salón pero y dejaste de comer carnes claro ya eso sucedió hace como tres años y y me cambió un poco la idea de ver las cosas ya tenía yo como como unos yo tenía como unos hace diez años empecé yo como con la curiosidad de saber que cómo sería vivir una vida vegana porque ya yo estaba entendiendo tenía conocimiento de lo que sucedía para que el pedazo de de proteína animal llegara a mi plato y ya no podía ignorarlo pero cuando traté de hacerlo no tenía los conocimientos y dije esto está muy complicado ok y lo dejé ahí después de que tuve a Eva y estuve amamantando por los meses que amamanté y que me sentí una vaca ¿ah? y yo dije escucha a ver si si existiese un ser superior a nosotros en este planeta tierra porque creemos nosotros que somos los pero si viene un extraterrestre y agarra a todas las mujeres y les pone un collar y amarra un y les pone un tablo y les mete comida todo el día y les pone estas máquinas que les que las bordeñen que las bordeñen todo el día y que coman todo el día y que las embaracen de manera artificial y violenta para que siempre tengan producción de leche y los terneritos que les saquen los bebés porque es carne tierna o sea puedes imaginarte cualquier otro tipo de cosas que es lo que estamos haciendo nosotros a los animales porque son seres que no tienen la conciencia como la tenemos nosotros y nos creemos nosotros superiores y que ellos no van a sentir lo que nosotros sentimos y que nosotros tenemos derecho de hacer eso entonces yo dije que locura este mundo donde vivimos yo no lo había visto nunca de esa forma hasta que me sentí y me puse en esta posición y si a partir de ahí como que dejé de tomar productos lácteos no me separé todavía de la proteína animal fue algo como que fue gradual ok por lo general pasa así si inconscientemente al año me di cuenta que no estaba comprando ni pollo ni carne ni pescado ni queso ni ya había dejado la leche de vaca pero tenía sin comprarlo pero no lo había planeado tampoco entonces como si a la vez vi un documental y fue todo listo ya entendí y ya no puedo no saber hay personas que hay personas que lo saben pero no lo practican hay personas que lo ven ven videos y a veces lo tratan como de apartar como si no existiera porque yo creo que en el fondo quien se involucra bien y quien entiende la realidad de lo que estamos viviendo a nivel planetario no puede ser indiferente si lo sabes tienes que involucrarte yo no creo que por la por la no sé corre sangre por la vena de cualquier persona y puede tener emociones y sentimientos y sabe que como nos están torturando que es una maldad innecesaria entonces si somos parte de esa industria en donde provoca esa demanda para que esto continúe hay mucha inconsciencia entonces hay gente que no quiere saber hay gente que no quiere ni que le cuentes ¿no? y que no les importa el proceso de qué pasó mientras yo tengo en el plato un bistec o un pedacito de pollo o un bacon un pedacito de cochino entonces no les interesa pero realmente deberían de educar en las escuelas a los niños para que vieran realmente qué es lo que está pasando porque lo del calentamiento global es lo mismo es la misma consecuencia si viviéramos en un mundo vegano o vegetariano el mundo se salvaría no estuviera calentándose como se está calentando y tú Dayana sabes perfectamente que eso es así y te honro y te doy las gracias por ser parte de esta de esta voz de los que no hablan de los que sufren y padecen sin hablar y de estos millones y millones de animales yo ahorita estaba viendo las noticias de Australia que es muy lamentable todo lo que está pasando y dicen acaban de morir 500 millones de animales y tralala y señores eso es lo que matan no sé si en cuánto tiempo en meses eso es lo que matan en los en los en los lugares que matan los animales para que se los consuman el koala no es más valioso que la de la vaca o sea qué diferencia es un koala o sí o un cangurito son todos animales todos sienten todos padecen y todos no tiene ninguna diferencia el perrito que está en tu casa el gatito que está en tu casa con la vaquita que están ahí torturando o el koalita que se acaba de clamar en Australia entonces tenemos que tener conciencia de que nosotros podemos hacer la diferencia ese cambio de clima de temperatura ese calentamiento global que está provocando todos esos incendios es culpa nuestra sí claro entonces disculpa que me me embulle en el tema pero me me tocó ahora fuerte por lo de Australia y hay muchas personas que son muy inconscientes y que no se ponen la mano en el corazón y no piensan cuál es mi responsabilidad ante todo este desastre no porque sabes que estamos acostumbrados a echarle la culpa a alguien más nadie quiere tomarla nadie quiere verse hacia adentro yo lo estaba hablando de hecho con con una querida amiga con Lupe y estábamos hablando de esto que la gente le encanta echar el cuento y nadie quiere ver qué es lo que estoy haciendo Ul qué es lo que estoy haciendo yo que ha afectado exacto estamos echando y la realidad es que a nadie le importa el cuento la gente lo que le importa o lo que nos debe de importar son las acciones que estamos nosotros haciendo para contribuir a esta historia o sea basta del cuento empieza a mirar qué es lo que estás haciendo además de ser ahora vegetariana o vegana Diana mira no soy vegana no soy vegana porque me cuesta dejar el huevo yo tampoco lo soy yo soy vegetariana yo todavía consumo huevitos consumo miel no consumo leche de vaca pero y esto es a ver no es un chat para hablar de este tipo de cosas pero pero simplemente estamos un poquito aportando todas aquellas cosas que están sucediendo que son reales ¿no? y que de pronto un poquito más de conciencia en el ser humano y que el ser humano sea más amoroso con nosotros mismos y con el planeta con los animales con la naturaleza con todo porque todo está vivo y lo que está vivo merece ser respetado no tanto un poquito más de conciencia es que ya no hay vuelta atrás o corres o te encaramos mira todo lo que está sucediendo en el mundo no es un poquito más de conciencia es que tenemos que ya es hora y no estamos hablando de esto no es casualidad no es que tú y yo estamos ahorita y esto es nuevo es que todo el mundo ha estado empezando a ver las cosas diferentes todos queremos averiguar conocer tener herramientas nuevas o sea no nos podemos basar nada más de lo que nos dijeron en la escuela lo que yo aprendí en casa queremos conocer queremos entender qué está pasando y cómo nosotros podemos hacer el cambio y crear la vida que queremos vivir porque lo que está sucediendo alrededor de nosotros y en otros países no es el futuro que nosotros pensamos que íbamos a tener exactamente mira yo ahora te voy a poner un caso que tuve ayer en mi consultorio para los que no me conocen yo soy terapeuta holística y tengo un consultorio aquí en la ciudad de Miami y ayer me viene una chica que come muchísima carne y yo le pregunto qué tipo de sangre tienes y me dice A positivo y yo le digo tú sabes que los que tenemos tenemos porque yo tengo ese tipo de sangre deberíamos ser completamente vegetarianos porque nuestro sistema digestivo a nivel de ADN está comprobado que no está preparado para consumir carne nuestro tipo de sangre el tipo A entonces me dice en serio yo me siento muy mal y no voy al baño soy estética tengo no sé cuántos dolores inflamación no sé qué y yo le dije bueno vamos a hacer una prueba y estuvo le digo te vas a hacer una dieta plant based solamente de vegetales frutas jugos verdes y vas a comer quinoa y solamente cosas naturales vas a ser vegetariana por una semana y la niña me mira así y me dice en serio y te puedo comer le digo cualquier cosa millones de cosas la orienté un montón y ella regresa mira nos hemos reído porque la niña me dice bueno ok nena yo tenía y yo dejaba de ir al baño por 12 días 12 y ahora come y va al baño me dice el cambio es tan drástico me siento bien la piel el cabello el humor duermo bien estoy ligera y yo le digo todo eso es producto somos lo que comemos todo somos lo que comemos y si somos lo que comemos y tú te nutres de algo muerto ¿cómo vas a tener vida? le digo ¿no? o sea nútrete de cosas vivas frescas orgánicas y coloridas para que tú veas cómo cambia tu salud claro fue impresionante sí qué bueno me alegro que haya tomado que haya hecho el experimento y haya visto los resultados que son Reza invita a toda nuestra audiencia que lo haga Dayana yo creo que no es fácil porque esto no se hace de un día para otro y que tenemos nuestros favoritismos y sabemos lo que nos gusta yo o sea por favor venezolano yo comía arepa o empanada de pollo o de carne por favor sí y era desayuno almuerzo y cena si no era la empanada de carne o de pollo entonces después en el almuerzo era el bistec encebollado con arroz y tajadas o el pollo como sea que viniera o el pescado y la cena también o sea comida o sea animal en todas tus comidas en las tres comidas diarias este yo entiendo que que podamos ver algo esto como un tema imposible de lograr lo que pasa es que no teníamos no tenía no tenía la educación no sabía cuáles eran las opciones que me ayudaban y que no conocía otras proteínas en otros alimentos que las de animal hasta que empecé a averiguar realmente el que no sabe es porque también no quiere porque si tienes internet si Dios quiere sí se puede tienes toda la información a tus manos toda la información exactamente así que se trata de realmente querer cuando tú quieres lo haces y mira y es importante también que se den el chance de pronto las personas incrédulas que dicen no yo es que sin la carne me muero mi amor no te vas a morir es que si es que si yo no tomo la leche alguien que acaba de decir que se iba a morir y no comía carne no se va a morir no se va a morir créeme me recuerdo que a veces yo decía yo digo a mis pacientes oye deja la leche de vaca y consume leche de origen vegetal cualquiera de cacho de quinoa de arroz de coco de almendras lo que tú quieras pero de origen vegetal y me dicen wow y la leche y tal leche no es que si yo no tomo esto me muero en Venezuela hace no se un par de años yo me recuerdo que tenía una muchacha que me decía antes es que si no tomo esta leche me muero cuando la retiraron y ya no había más y tenía que consumir la leche que le ponían allí se moría por consumir esa leche porque no había sino una y yo le pregunto y te adaptaste me dice bueno tuve de otra tal cual pues tal cual retira la leche de vaca consume otra y piensa que no hay de otra bueno es que somos un poquito dramáticos también nos gusta el show así es pero bueno pero si se puede y además tiene una un trasfondo hermoso cuando sabes que lo puedes hacer y le estás haciendo un bien al planeta a los animales al medio ambiente es el único el planeta es el único es el único sitio que tenemos para vivir nos podemos cambiar de país de vecindario de calle pero no nos podemos cambiar de planeta tú te imaginas que tengamos que pensar en algún momento dónde vamos a ir y no tenemos a dónde ir y lo peor es que va a ser muy tarde si cuando dicen dicen que el planeta nosotros estamos destruyendo el planeta la respuesta es no el planeta va a seguir vivo lo que nos estamos destruyendo somos nosotros y esa es nuestra única casita así que el el pensamiento y la reflexión es para qué estamos haciendo con nuestra propia casa y a quién realmente le estamos haciendo daño a nosotros mismos el planeta se va a regenerar el planeta tan tarde o temprano tan bueno tan generoso se va a digo yo se va a regenerar completamente y va a volver a florecer Dios y nosotros y nuestros hijos ¿sabes? pero bueno Dayana Dayana dime cuéntame cuál un sueño que tengas que no has cumplido wow ¿muchos? no te lo puedo contar ah ok para que se cumpla claro pero ¿por dónde va la cosa? ¿a nivel profesional o personal? dos son dos porque es uno para cada uno ok el profesional por ejemplo el profesional ¿qué sueño de trabajo en qué andas qué andas cultivando en qué quieres estar? bueno a mí siempre me ha gustado formar parte de algo que tenga un impacto importante que 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 ayude a cambiar la vida de alguien de una forma positiva sea ¿sabes? escribiendo el blog que escribo que lo pueden leer en dayanamendoza.com sea ayudando a crear awareness a organizaciones como 8 for 8 8 for Life Manos a la Hora por Venezuela cualquier otra cosa que donde yo pueda utilizar lo que lo que he trabajado por algún tiempo para para claro tienes una plataforma hecha para hacer la vida de alguien mejor para salvar alguna vida o sea para mí eso de eso se trata la vida pienso que no la vida no se trata de solamente no es solamente estudiar algo que nos gusta conseguir el empleo en donde deseamos que es un gran logro y la gran y ya y trabajar por el 15 y el último y tener los fines de semana libres que yo quiero ¿me entiendes? o sea ¿de qué más se trata la vida? ¿y qué más hay? y tenemos hijos y nos morimos y ya o sea ¿qué cambio positivo hicimos? ¿qué sembraste un árbol? ¿le escribiste un libro? ¿o leíste algo? ¿cómo intercambiaste tu energía? ¿de qué forma? ¿es amor? ¿cuál es ansiedad? ¿estabas preocupado? ¿cómo viviste tú? o sea siento que todo forma parte también de de contribuir y de hecho la contribución es una de las necesidades del hombre sí sí porque es que te hace sentir feliz yo por ejemplo yo te estaba contando esta tarde cuando estoy en mi consultorio y viene alguien con un dolor o viene alguien triste con esa cara apagada y de pronto le haces una terapia y esa persona brilla y vuelve a sonreír o se le quita el dolor y te abraza y te dice gracias nena wow eso es priceless gracias por ayudarme sí uff o sea yo creo que me pagan mucho dinero o eso y tú dices wow si el dinero me gusta mucho pero qué bonito se siente cuando tú ayudas y y teniendo esta plataforma que tú tienes tan sólida no solamente tu carta de presentación y además el trasfondo de un certamen Miss Venezuela Miss Universo modelo internacional y tantas cosas con esta plataforma tan grande es quizá más fácil porque ya tienes un liderazgo una voz que te escuchan millones de personas entonces yo te aplaudo de pie porque eres una persona consciente porque eres una niña hermosa por dentro y por fuera porque quieres ayudar porque lo estás haciendo súper bien creo que estás guiando muy bien a tu hija estás haciendo dando valores quiero participar y quiero verte en persona y abrazarte y quiero participar yo también en un futuro en esas charlas que vamos que quieres hacer de cuerpo mente y espíritu claro que sí porque de eso se trata de ayudar a crecer de concientizar de educar a la gente de decirles que cada vez lo pueden hacer mejor entonces y nosotros ser ejemplo de eso porque lo más lo más importante es que nosotros practiquemos lo que estamos orando todo el tiempo practicando y que seamos el ejemplo y esa voz que no solamente es haz esto sino mírame a mí yo lo hago también sí, 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 sí sí, definitivamente vamos a hacerlo la próxima charla vamos a hablar ay, sí, sí, sí y vamos vamos a hacer cosas lindas con gente hay mucha gente linda aquí en Miami con movimientos importantes y en el mundo entero y tenemos que unirnos en estos días estaba hablando con Pilar Sordo que fue la que me cerró Dame Tips el año pasado y ella me dijo nenita tenemos que juntarnos mujeres amorosas latinoamericanas haciendo la diferencia I love it ¿viste? que hermoso entonces yo dije yes sí porque sí podemos a través de mira estos espacios que son chiquititos o más grandes o cualquier otro pero esto siempre siembra 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 en las personas que nos ven en nuestros seguidores en nuestra comunidad o en nuestra tribu como digo yo siembra ese amor esa conciencia y a lo mejor en esta conversación que tuvimos hoy cambian una, dos o tres personas valió la pena sí, bueno y como tú dices el hacerlos pensar diferente de alguna forma aunque sea un poquitín que no se cuestionen su estilo de vida ni quién es como personas porque no se trata de criticar las acciones de nadie pero sí de pensar como lo estás diciendo qué podemos hacer mejor qué podemos hacer diferente o qué cambio puedo yo crear en mi vida dentro de New Year's Resolution lo que queremos cumplir para este 2020 2020 es esto es como estamos nosotros cumpliendo con nosotros mismos de qué forma nos estamos tratando cómo nos estamos amando estamos respetándonos nuestras emociones nuestros sentimientos nuestras intuiciones y eso es lo que nos ayuda como te decía antes al menos yo me identifico de esa forma eso es lo que me ha ayudado a mí a estar más conectada con mis alrededores con Dios con la gente que me rodea con lo que yo quiero hacer cuando crezca cuando crezca tan bella tu familia tu familia tu mamá papá son gente espiritual también eso lo aprendiste en casa no ok no porque bueno son Louis no Louis Stappert él le encanta si me rompes esa cama no te voy a comprar otra este la camita me encanta hacerle así ellos son muy conservadores en la parte revistosa y yo quiero saber más y en las clases siempre fui de las escuelas católicas y siempre fui de las mejores estudiantes en las clases de religión porque soy súper curiosa me gusta saber todo y qué pasó después de esto y quién era tal y yo me salió de todos los personajes que me encanta bueno más allá de la Biblia siempre he querido saber y qué pasó y por qué y he buscado he querido buscar respuestas en otros sitios y es lo que como que me ha abierto también la mente a aceptar otras ideas otras formas de pensar a explicarme con otras cosas que no sea solamente lo que aprendí en la escuela sin renegar o discriminar o pensar de alguna u otra forma no estoy no estoy negando lo que lo que conozco de pequeña pero sí tengo más herramientas siento que sé que puedo decidir qué es lo que funciona mejor para mí y eso es lo que y eso es lo que tiene que ser para todos no es este de otra forma creo que es un creo que es hasta un sistema dictatorial sin nada más una sola forma de pensar claro ¿practicas la meditación? ¿sí? qué lindo tengo que hacerlo más seguido me encantaría hacerlo al menos dos veces al día ¿y el yoga? ¿haces ejercicio? cuéntame un poquito cómo es tu estilo de vida el yoga estuve haciéndolo bastante tiempo hace hace unos años lo hacía muy seguido y luego lo que quería hacer empecé a sentir que necesitaba necesitaba algo más dinámico ok me gusta lo hago pero no lo hago como quizás debería hacerlo que dicen que es muy recomendado hacerlo una vez a la semana no lo hago una vez a la semana ok pero si entreno siempre entreno dos, tres veces a la semana cardiovasculares peso físico pesas ¿te has mantenido igualita? ¿no? ¿te has mantenido delgadita? bueno siempre ha sido así no este diciembre tengo unos libros de más pero tengo un metabolismo bastante acelerado y le doy gracias a Dios por eso que bueno que bueno cuéntame cuando piensas venir a Miami bueno si Dios quiere antes de mayo estaré por allá perfecto ¿te gusta vivir en New York? sí me gusta bueno me mudé para New Jersey me gusta más ¿para New Jersey? ok ¿pero te gusta más? sí sí me gusta me gusta vivir por acá me gusta ¿te gusta el frío? ¿te vas bien con el frío? no es que me guste mucho el frío pero creo que es no sé si la diversidad y y conocer diferentes tener la oportunidad de lidiar con personas de diferentes partes del mundo y culturas y y escuchar otros digamos por la calle y no sé eso es como que lo que conozco desde tan tempranera que es lo que me gusta ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela? wow como era como era ay qué respuesta más bonita te amo sí sí como era cuando yo era chiquita sí ya sí sí como era como como cuando mi papá me llevaba a la playa y o a la o las fincas y no había peligro o me llevaban a Canaima y ay tantas cosas hermosas Venezuela es hermosa 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 mi hija me preguntó ¿cuándo fue ayer? me preguntó que si ella podía venir a venir conmigo y yo sí mami claro que sí vas a ver es el país más bello que hay y ella ella sabe sí ella es americana ¿no? sí la mía también sí ya ya es ya somos ya somos parte de una de este de este cambio que emigramos bueno yo salí de Venezuela hace 26 años yo salí hace muchos años pero ya me casé aquí mi hija es de aquí todo pero pero sí sí recuerdo a una Venezuela muy bonita muy próspera geográficamente hablando muy variada y lo mismo teníamos una excelente playa que una llanura espectacular o unas montañas hermosas la mejor comida del mundo las islas recuerdo cosas muy muy hermosas de mi infancia en Venezuela con mi familia de verdad que sí eso extraño esa Venezuela me encantó esa respuesta te quiero mucho gracias y bueno ya para cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo Dayana quiero que nos digas ¿cómo quieres ser recordada? el día de mañana pasan los años si yo tengo que pensar oh Dayana Mendoza ¿cómo quieres ser recordada? ¿cómo es a mis universo? ¿cómo es a mis Venezuela? ¿o cómo es ese ser humano maravilloso que hizo transformaciones y cambios? ¿o cómo es a mamá ejemplar? ¿cómo quieres ser recordada? todo el mundo va a tener una idea de ti según el proceso de vida que estén pasando en su momento eso no eso no deja eso no esa no es la verdad absoluta ¿entiendes? la idea que tenga la otra persona sobre ti definitivamente no es la verdad en lo absoluto entonces no me importa como la gente me recuerde no me importa como mi hija me va a recordar me importa lo que le haya dejado a ella ok ¿quisieras tener más hijos? sí si Dios me permite ok chévere bueno estoy segura que vas a ser una mamá muy buena y eres una mamá muy linda así que seguramente tienes una gran responsabilidad de crear ese ser humano hermosa para que sea una mujer sana fuerte y muy poderosa y centrada consciente y que sea quizá esa esa líder a la edad que tenga no importa pues esa líder buena que necesita el mundo esa generación que está haciendo transformaciones esa generación viene con una luz increíble y y hay que escucharlos a ellos en vez de nosotros que ellos nos escuchen a nosotros como tú dices vienen con mucha fuerza creo que nos van a decir ustedes están locos de sí 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 que hay cosas tienes alguna anécdota que te haya dicho Eva sí que te ha dejado tuín oye me deja tuín todo el tiempo pero sí 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 que es que tiene cuatro años entonces está empezando a convertir en una personita entonces me dice no mamá mira lo que vamos a hacer vamos a hacer y me mira así a los ojos y me hace así con la mano como que te lo estoy diciendo ¿entendiste? y yo digo como que esta niña sí está bien ya me está guiando por la vida prepárate prepárate qué belleza qué linda bueno vamos a cerrar me encantó haber conversado contigo me encanta saber que eres un ser muy especial de verdad que sí ojalá Dios te permita hacer esos cambios que quieres hacer con la plataforma que tienes y que la uses para bien y para direccionar esa gran fuerza esa gran pasión que tienes por ayudar y ojalá que Dios te abra esos caminos maravillosos para que puedas lograrlo de verdad que te lo deseo igualmente todo lo mejor muchas gracias por la oportunidad gracias a ti espero que nos veamos pronto en Miami que compartamos cosas lindas y bueno ya te considero de mi tribu así que no te me vas a escapar para nada aquí estoy tan bella mil bendiciones gracias Dayana Mendoza por esta esta conversación esta comunicación tan bonita a todos los que se comunicaron muchísimas muchísimas gracias cada martes estoy aquí con un nuevo Dame Tips así que nos vemos el próximo martes con una invitada súper súper especial belleza Dame Tips te veo en el próximo a ti voy a estar aquí pendiente de lo que vas a estar dando perfecto y yo me conecto contigo en unos minutitos porque te voy a hacer una terapia de energía cuántica a distancia les voy a contar miren nena me va a hacer la terapia de energía cuántica a distancia porque ella está en Miami y les prometo que les voy a hacer un video de lo que va a ser la terapia de lo que yo voy a sentir a distancia y todo lo que vamos a estar haciendo para que estén pendientes por ahí lo voy a apuntar y se lo voy a mandar a la nena también para que lo tengas tú sí sí vamos a hacer te voy a hacer ahora mismo una terapia de energía voy a resetear la energía de tu cuerpo en todos tus cuerpos para elevarte en vibración y frecuencia limpiando tu campo áurico aperturando tus chakras y dándote mucha energía y mucha luz en cuerpo físico emocional energético y eso lo puedo hacer presencial y lo puedo hacer virtual así que para allá va con mucho amor para ti y gracias por todo de verdad que sí ay a ti gracias 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 feliz noche para todos bueno besitos que quede grabado queda grabado 24 horas así que si lo quieren volver a ver o si recomiendan verlo lo va a quedar en mi cuenta nena-agustí síganme y ahí va a quedar esta conversación por 24 horas ok besitos gracias buenas noches Dayana a dormir buenas noches emociones gracias y y y y y